Vamos a entrar en el crono. Muchas gracias, Sergio. El que pide por su pueblo no se humilla. Me gusta que la gente sea capaz de entender que el peor error del ser humano es tratar de sacarse de la cabeza lo que no le sale del corazón. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Este es maravilloso, el proyecto es bueno. Tiene elementos novedosos, elementos que realmente logran participación de igualdad. Y habla de información, conocimiento, igualdad, tecnología digital, respeto a los pueblos originarios, sus costumbres, aun cuando muchas veces ni siquiera la hemos respetado en el propio proceso. Actualmente estamos votando normas definitivas, cuando todavía no ha terminado la consulta indígena. Pero bueno, vamos para allá. El tema de la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón acá? Y ahí es donde nuevamente me acuerdo del nombre de la comisión. Y digo, ¿la idea es buena? Sí, por supuesto, este es conocimiento. ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿De dónde viene? Y acá es donde a mí me complica, porque en lo personal, les quería compartir, colega, que yo me siento como que estoy en un laboratorio y a veces me siento utilizado. Toda esta normativa viene, viene, y para que lo sepan los chilenos, viene de la Agenda 2030 de la ONU, de los ODS que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una norma que viene afuera y que la tratamos de implementar acá. Y si no me creen, busquen Chile Agenda 2030.gob.cl. Nosotros le abrimos las puertas de parión para la ONU. O no se olviden que el 12 de agosto del 2021, nuestra expresidenta firma sin pedirnos permiso a ninguno de nosotros. Firma un memorándum con la ONU para abrir la puerta de par en par. Pero la pregunta es, ¿eso es malo? ¿Son malos los cambios? Los cambios per se no pueden ser malos, bajo ningún punto de vista. Pero siempre tienen que ser reflexionados. Y en la reflexión, nosotros entendemos que vamos mirando las experiencias de nuestro país. Vamos mirándonos los unos con los otros y vamos respetando al otro como el legítimo otro. Eso es lo que nos ha faltado. ¿Y por qué nos falta? ¿Porque tenemos un punto de estrechez de corazón? ¿O porque nuestro corazón no está puesto en nuestro pueblo, sino que están puestos en reflejar una cultura extranjera que nos quieren implantar aquí en Chile? ¿Lo estamos haciendo por libertad, por opción personal? ¿O estamos siendo tendenciados por una imposición colectiva? ¿Estamos siendo utilizados o realmente lo estamos haciendo de corazón? Quiero entender, realmente la propuesta es buena. Pero cuando yo escucho las reflexiones que estamos haciendo... Recuerden, la capacidad crítica reflexiva es algo que es intrínseco del ser humano y nos separa, por cierto, de las máquinas, precisamente de las que queremos hablar. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, ¿realmente nos está importando lo que le pase al país? ¿O queremos a rajatabla imponer una norma de la Agenda 2030 y dejar que la ONU nos diga cómo tenemos que gobernar nuestro país y que nos digan los organismos internacionales lo que podemos o no podemos hacer? ¿De qué color vestirnos? ¿Y en qué momento hablar y no hablar? Creo que no. Entonces les digo, nosotros somos parte de Chile y así la gente que nos ve. ¡Despierta, Chile! ¡Despierta! Este es un proceso, sigue tu libertad. Es un proceso maravilloso, hermoso. No dejes que te lo quite nadie. Hazte protagonista, no te hagas más. Tiene la palabra enseguida la...